Jeje, pobres diablos, muriendo de frío mientras yo me retiro. Amanecimos a unos agradables menos seis, güey. Pinche noviembre, todavía ni empieza el invierno, oficialmente. Ya anda la gente muriéndose de frío, güey, porque se quieren ver bien fashion y nada más se traen una pinche chamarrita que se ve bien bonita en vez de traerse un pinche chamarrón que les quite el frío. Bueno, incluso después de que tuve que hacer dos exámenes seguidos, como todos los pinches inicios de exámenes, güey, siempre son al mismo día, siempre son esas dos materias una tras otra, pero bueno. Incluso, incluso después de eso sigo de buen humor porque hace frío, güey, me agrada el frío. No me gusta morir de frío, simplemente me gusta el frío. Y ahorita traigo mi pinche chamarra y ya no tengo frío. A diferencia de mi madre, que hagan de cuenta, de ahí lo saqué. Mi madre se queja y odia el frío de la misma manera en la que yo me quejo y odio el calor. No más, ya con eso, güey, saben. De las pocas veces que escucho a mi madre maldecir. Pero bueno, este video es un flash, flash, flash informativo de que planeo volver a la actividad. No me voy a esperar hasta el próximo año, güey. Simplemente estaba esperando a que se terminara la temporada de exámenes. Cabe mencionar que aunque haya terminado estos dos exámenes, todavía tengo un examen pendiente. Uno de una materia que se me dificulta bastante y aparte tengo que presentar un examen, un trabajo de derecho, examen. A mínimo dos días antes de realizar el examen, el cual es el próximo miércoles. Así que tengo literalmente una semana para hacerlo. El problema es que es bastante, ¿cómo llamarlo? Extenso. No muy difícil, es extenso. Tengo que leer mucho, tengo que razonar mucho. Y tengo que, pues también, hacer algo de investigación al respecto. Así que, aunque yo les esté confirmando que ya voy a regresar a la actividad del canal. No va a ser acá full force, encabronado, cinco mil y así. Va a ser poco a poco, al menos, hasta que me libere un poco de la carga de trabajo de la escuela. También, cabe mencionar que... Después de estos segundos de exámenes parciales, tengo nada más como una semana, dos semanas de clase, güey. Y ya empiezan los pinchos finales. Y los finales están cabrones. Entonces, pues sí. No voy a... A llegarle con todos los golos, porque pues... Uno y uno, güey. Necesito uno para la escuela, al menos, durante los parciales. Y uno para... O medio, güey. De perdida para los videos. Porque pues nada más es grabar la chingada. Anyway. Creo que eso era todo, güey. Sí, creo que eso era todo. Voy a... Hay una... Agradable sorpresa. Si puedo llamarlo de esa manera. Ahora que vaya a comenzar a... A regresar la actividad al canal. Porque chingada madre, si el Rocket ya... Ya hizo un stream, yo también. Digo, pues ya había hecho yo algunos, güey. Dentro de mi... Pausa, güey. Del canal. En la que este cabrón también desapareció. Hice más... Hice más streams yo que él. Nani. Nani, güey. Entonces. Pues sí. Hay que enseñarle quién manda. Y... Pues ya. Eso es todo. Temprano, güey. A las panas van a ser las nueve ya. Regresando a la casa. Eso es todo. ¡Uy! ¡Señor! ¡Chingada madre! Se queda parado el pendejo. Ah, no. Sí, pásele. Yo ahorita paso. Y luego cuando nos acercamos. ¡Ah, no! ¡Mejor no! ¡Paso peatonal, puto! ¡Paso cuando quiera! ¡Chingada! No sé por qué tengo tanta energía, güey. Sí, dormí como cuatro horas nomás. Ya, pero eso de las tres de la tarde voy a estar acá. Semicomatoso. ¿Qué el güey valiéndole madre, güey? En sentido contrario en una pinche bici. ¡Chivato cholo, güey! Ya está, pues. Eso es todo lo que quería comentar. Y... ¡Ah! Lo siento. Y ya. Simón chido. La vemos. ¡Chavales!